Por eso le digo, porque lo de medicina no lo podemos agarraba porque no sabemos cuánto van a necesitar allá. Imagínense peor si dejan medicamentos o exámenes. No, y ahí la consulta, solo la consulta es de 400 que sale. Aquí hay un doctor que es bueno también. Pero es especialista. Sí, ha sacado, como se llama allá en Cuba. ¿Pero es neurólogo? Sí. ¿Y cuánto cobra él? 50 solo por serio, porque como yo ya llevo a hacer limpieza con él. Ah, quería ir a ver. Quería de platicar, va, porque... Yo creo que es una maldita, vamos a ir a hablar con él. Sí, pues mira, no sé, porque ahí ha salido bien confiable el señor. Sí, pero si usted dice que está bueno, no hay ningún problema, por un cielo igual. Sí, porque así me ha dicho a mí, pero como yo he aparecido, dolor de brazos. Entonces, y ya no puedo dejarlo, porque me empieza a doler en la noche. Y él me dijo, no tenga pena, doña María Elena, hágase un examen de sangre donde es favorable. Yo lo voy a... tráigame la receta y vamos a ver qué hacemos por usted. Me dijo, está bueno, gracias. La cosa es de que como ella es un caso especial, tiene que llevarse como un médico especialista, pues. Verdad, no cualquier médico, porque entonces sería por gusto que la llevara. Pero igual vamos a preguntar, ¿verdad? Si él es especialista en... Si es neurólogo, entonces sí, ¿verdad? Pero ahorita parece que está, porque él suele en la noche recibe turno. Oh, no. Sí, pues, mire, pues, entonces, ¿qué hacemos con la lámina, mamá? Aquí es de batir. Como le digo, si contactamos a alguien, aquí hay que sacar para pagar, pues. Entonces ya sería menos lámina. Pero yo no sé si usted... ¿Va, si usted desea que lo haga él, esto? ¿A usted o les conviene más? Sí, pues. Sí, porque le digo, ahí se compraría un día y medio. Pero es que usted no te vaya a molestar. No, no le vamos a... ¿Por qué? Porque la va a poner despacio. Porque como no sé qué me contestó, ella me dijo, es que mañana de una vez se le va a hacer, porque para que vamos a tomar... No, hombre, es que mañana... Ah, es que ese fue el carpintero. Lo que pasa es que él había nos hablado con alguien. Con un albañil va a carpintero, ella. Pero me dijo, mira, me dijo, yo te puedo decir que compré ese sitio y eso, pero yo no sé que usted la llame. Entonces hay que ir a ver. Pero como usted dijo que su esposo se quedó arreglado, aquí me imagino que él sabe cómo está aquí, pues. Sí, él va a echar el tobacita de mayo, lo vendo a él, y todo. Bueno, entonces solo que vayamos a ver cómo... ¿A cómo nos van las láminas aquí, o si no, tendríamos que ir hasta allá, pues? No, no, me refiero a ir a ver las láminas, o ya las vio, a ver cuáles son las que va a cambiar. Todo, porque todo lo están bien. Mire, mire, atrás cómo está. Vamos a ver, pásale ahí. Ahí solo nylon, solo... ¿Cómo voy a abrir? ¿Solo nylon tiene? Sí, porque ya está quebrada. ¿Aquí en el techo? Sí. Tiene, pero está quebrada las láminas. Oh, sí, tiene. ¿Y la madera cómo está, doña María Elena? ¿Hm? ¿La madera? No, la madera, sí, está buena. Ay, sí, está buena. ¿Están buenas, mamá, vos? Sí, muy. ¿Vos te estás ayudando de arbañil? Esa es tan buena, ¿no? ¿Es así? Las láminas, sí, ya no. Y ahora que está adentro Ay, ahí me paga mi pierna Permiso Ya está, vamos a ver Ahí está la pila colocada Qué bonita Qué bonita ¿Ya se le hace más fácil, mam? Sí, ahí estoy lavando mi ropa Y no se va a la hora que esté lavando Y es lo que empiezo bien Sí, porque a esta vez no va a ser el cuerpo Esto es con la carrera Ay, qué bonito le quedó ¿Y ya le quedó espacio usted ahí, ven? Ya puede, para bañarle Sí, ven, ah, ya Bueno, ya Bueno, entonces Sí sería un lío y medio Como le digo si compramos Todo la lámina y que lo haga alcanza para más y porque si compramos y contratamos a alguien entonces eso hacemos si quieren así ahora si no pues que lo hagan entonces por eso le digo está lo que como le digo si nosotros contratamos a alguien hay que pagar a veces dicen verdad que porque regateamos que porque miramos lo más económico pero la verdad de que nosotros vamos viendo cómo les alcanza a ustedes así que para más las remesas que y lo malo que aquí en guatemala no se le atina si es invierno o verano aquí en cualquier momento entonces se alisa y nos vamos a comprar el alame ahorita regresamos ya algo que nos mandaron esto mandaron una caja solo que no me recuerdo el nombre ya tenemos el nombre muchas de las que mandó la caja es maría antonieta hernández se ha envió envió una caja y de esa caja pues fuimos seleccionando para los casos y eso se lo trajimos a usted procuramos sacar siquiera un traje para cada uno pues como le digo calculando porque no tenemos las medidas muchas gracias a las personas que le mandaron esta ropa y que dios le bendiga por ayudarme tan que es un poco sí que me dio muchas gracias le agradezco y que dios le bendiga vamos a matar y le vamos a dar regresar ahí va a ver maría antonieta como le digo tratamos la manera de calcular que les dara y si podemos sacar más pues se lo traemos no hay ningún problema como siempre mandan cajas entonces igual siempre entonces se alisa pues y nos vamos ahorita regresamos hay que estar separados por la distancia ya no le hagas caso a la gente no muchachas ya nos encontramos aquí en grupo del sur donde venden materiales de construcción y venimos a averiguar sobre las láminas si pero se alejó mucho es que ya le agarró en serio la distancia social es un metro vamos a ir a averiguar el precio de las láminas y hay que comprarlas pues las compramos si una vez ahora si no vamos a hacer nuestra vamos a ver pero vamos a ir a ver vamos 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 a ver es un campeón señor perdona la pregunta del lío de láminas de 28 de qué de 12 pies de 28 calibre 28 por favor 780 780 780 780 el lío de 12 pies que es? calibre 28 calibre 28 este y pero si las van a dejar a donde allá por el estadio allá por el estadio el estadio entonces me hace el favor de venderme el lío de láminas en el ángel en el ángel en el ángel si las van a dejar de en el ángel doña marialena si no van a decir que por qué ha sacado manufactura número de buches en fin ay dios marialena qué es usted? morales doña marialena morales si porque hasta eso pelean la factura hasta eso pelean ajá tayuca reyuca aquí está bonito precios muy económicos verdad? de otro lado 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 yo se lo puedo decir está detrás del estadio jejeje cuanta dirección ¿Qué número de casa es? ¿Como la tercera o no? Sí, la tercera. Donde hay una... Donde hay dos pilas. Ajá, donde hay dos pilas. Donde cae agua. ¿Ah? A mediodía ya. ¿Estamos esperando? ¿Ahí está la gente buscaba un de cero por acá? 1,170. 1,170. Vamos a dar lo que restó de la otra vez, que serían 745. ¿Cuánto faltaría? Porque no me diría que es chiquilingüe. ¿1,170 cuánto dices ahí? 1,170. ¿Y nunca hay que cabaña? Ajá. ¿Qué? Lo que sería 100, 300, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. 170, vale... 70 y 70. Cabalo ! Aquí está el resto. 20, 30, 40, 50, 60 y 70. ¿Pero? 1170. ¿Cuánto año, Marietta? Mariano. Ya quiero abrir la lámina, no. 1.170 Vamos a esperar a que la mande. Porque no venía. ¿Cómo sabe cómo la manda? Vamos a ver atrás. Venga la postura. ¿Se ve? Es que casi no tiene pinta. 1.170 ahí se mira. ¿Sí sabe? Sí se mira bien. Ahí está. La mano de la Marilena. Muchas gracias. Gracias. Ahora tengo hambre. ¡Pala!